Muy bien, muy buenos días a todos. Gracias por estar conectados una vez más en nuestra capacitación de Contravel en este mes de marzo, la primera capacitación que tenemos junto a ustedes. Ya tenemos conectado a nuestro capacitador del día de hoy, Gerardo Mendoza, a quien le voy a dar la bienvenida y también le voy a ceder la palabra para que sin más preámbulos podamos dar inicio a esta capacitación. Adelante Gerardo, gracias por estar conectado el día de hoy. Muy buenos días. Muy buenos días. Me encanta estar con ustedes. Mi nombre es Gerardo Mendoza, como amablemente me han presentado. Y vamos a estar platicando de unos productos muy interesantes que tienen al alcance prácticamente de su globalizador. Me estoy refiriendo a una aerolínea europea, que es una aerolínea online, que como sabemos online quiere decir que toca suelo mexicano, que vuela a México. Y por lo tanto, para nuestro pasaje, para nuestros clientes, para nuestras empresas, para nuestros grupos, es un proveedor interesante. Entonces, voy a tratar de compartir la pantalla para ver si mi comunicación con la tecnología es buena. Ahora, entonces, vamos a ver que podamos tener imagen, precisamente imagen de esto que es muy, 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 muy importante, porque vemos que estamos hablando de la línea aérea Cóndor. Cóndor es una aerolínea alemana que tiene operación desde el aeropuerto de Cancún. Entonces, por eso decimos que es una aerolínea online. Y ahora vemos estos aviones hermosamente redecorados con una nueva imagen para refrescar, precisamente, la visualización de esta marca, que para nosotros es una conexión directa, no solamente a Frankfurt, que es su hub, sino para Europa. Vamos a platicar un poquito de eso. Así que los invito, abrochése sus cinturones, porque nos vamos a ir de volada, literalmente. Tiene, como les decía, vuelos de Cancún a Frankfurt y a más de 100 ciudades de Europa. Entonces, es un proveedor muy importante para las agencias de viajes mexicanas, porque, por ejemplo, un pasajero que necesite una factura, en este caso, por tocar suelo mexicano, sí se le puede dar. Tiene una constitución, está constituida también en México, por ya el hecho de tocar un aeropuerto de México. Tiene más de 50 aviones. Su hub es en Frankfurt, que yo me atrevería a decir que Frankfurt es el hub de muchas aerolíneas. Es como un hub mundial o un hub, por lo menos, de Europa. Es un centro de distribución que nos permite tener conectividad para toda Europa, pero también a Asia, pero también para África, pero también para Medio Oriente. Entonces, es un excelente producto por lo mismo, por su red de rutas. Que la red de rutas es lo que es el contenido, es el producto de una línea aérea. La forma de pago de Cóndor es cash por el momento. Se están haciendo trámites para la aceptación de otra forma de pago. Pero sí, también hay que mencionarlo. Está al alcance de su GDS. Todos los reembolsos se pueden tramitar en GDS. Y también tenemos cotizaciones grupales a partir de 10 pasajeros. Como les decía, hay proceso de facturación en este caso de Cóndor. Que aquí tenemos el correo oficial para solicitar este documento. Y decimos que tenemos más de 100 destinos en Europa, África y en América. Bueno, aquí tenemos un poquito lo que ya es el horario que sale de Cancún en la tarde y llega a Frankfurt en la mañana. Y tenemos algunos ejemplos de sus tarifas para mostrar que es una tarifa muy atractiva. Y luego de regreso de Frankfurt a México, pues también es muy cómodo. Sale de Europa en la mañana y llega a Cancún en la tarde. Ahora vamos a platicar un poco del servicio a bordo. El servicio a bordo hay tres tipos de clases. Hay la clase Economy, la Premium Economy, digamos que es una clase Medium, y la Business Class. Aquí podemos ver un poco la estructura. En este caso, como volamos con el Airbus, que es el que viene a México, vemos que en la parte frontal, la parte que está sombreada en azul, que es la clase Business, luego tenemos la Medium, la Premium, Economy, y posteriormente la Economy Class. Entonces, pues es muy fácil para que en nuestro globalizado podamos fácilmente asignar asientos a nuestro pasajero. Aquí, bueno, vamos a ver un desfile de los aviones que tenemos en nuestra flota, que todos han sido rebrandeados y todos están pintando los cielos con diferentes gamas de color. El Boeing, diferentes tipos de Boeing, el Airbus 3300, que se van. Entonces, se está haciendo la migración de imagen paulatinamente, por eso aquí vemos el 767 con la antigua imagen, pero es un buen ejemplo para comparar el antes y el ahora. Y bueno, pues invitarles a todos ustedes a que de entrada llevemos a nuestro pasajero a Frankfurt y a más de 100 ciudades. Pero, ¿cuál es la ruta, la ciudad que más se vende desde Cancún? En efecto, es Madrid. Y también vemos que Cóndor llega a Madrid, llega vía Frankfurt y luego en una conexión con un avión de Lufthansa, rápidamente ya está en Madrid a las 3 de la tarde. Y el regreso de Cancún a Madrid. Entonces, si es el destino que más se vende desde Cancún, aquí está la forma de aprovechar este servicio, este producto, para ofrecer a nuestro pasajero esta opción. Y bueno, aquí vemos la fuente de las Sibeles de Madrid para darnos un regalito en este paseo virtual por los principales hubs de Cóndor desde Cancún. Y bueno, a mí me gustan mucho compartir los mapas porque los mapas nos abren como la visión, nos ayudan a documentar cómo es que esta línea aérea alemana nos puede ofrecer la posibilidad de llevar a nuestro pasajero. Vean todos los puntitos a los que está volando Cóndor en Europa y vean Sudáfrica, que también está volando. Vean inclusive en Corea del Sur. Entonces, bueno, pues es como para que si el pasajero nos pide un recorrido largo, complicado, podamos saber, y le conviene el aeropuerto de Cancún, bueno, podamos saber que tenemos este producto. Aquí, destinos en Europa, ya con más detalle, en todo lo que es el Mediterráneo, en el Norte, en Medio Oriente, África. ¿Qué les parece, eh? ¿Ya sabíamos a todos estos lugares donde vuela Cóndor? ¿Nos está pareciendo que estamos viendo productos actualizados esta mañana? Porque también entre más productos tengamos nosotros a la disposición como agentes de viajes, más podemos enriquecer las ofertas a los itinerarios de nuestros clientes y generar mejores ingresos, todos que de eso se trata también el trabajo. Pues muchísimas gracias. Les dejo una sesión de preguntas y respuestas para que si ustedes quieren preguntar o lo dejamos al final porque también tenemos acá una otra línea aérea que también me gustaría platicarles. Claro, como guste la mayoría, entonces pueden habilitar sus micrófonos para realizar alguna consulta que tengan o también la pueden dejar en el chat. Y bueno, si no hay ninguna consulta, podemos pasar a la otra capacitación, ¿no? Y hacemos todas las consultas y dudas al final. Ah, ya están escribiendo en el chat de apoyo con la lectura para que podamos contestar mientras vamos compartiendo también la otra diapositiva. Arturo dice, ¿existen planes de Cóndor de aterrizar en la Ciudad de México? Pues mira, por lo pronto la autorización de las rutas hasta Cancún. Entonces, por lo pronto no son precisamente planes, más bien tiene planes como de tener un socio que sea como un alimentador para que pudiera volar de México a Cancún y luego establecer, pues ya, la conexión directamente con Cóndor, pero por el momento no. Como hay un, hay una línea era muy fuerte, hay que decirlo, que sale de México directamente también a Frankfurt, pues sería como sobre ofertar la oferta hacia Frankfurt, ¿no? Sí tiene programa de lealtad, en un momento les mando el link y este, muchas gracias por la pregunta de lo de la yata, porque creo que a mí se me olvidó comentarlo o por lo menos comentarlo con más, con más este, con más detalle. Voy a regresar a esta lámina. No sé si se ve la lámina, en donde vemos que, sí, el código en el globalizador es Delta Eco 881 y sí, es una aerolínea totalmente legacy carrier, no es low cost, es una aerolínea totalmente constituida en BCP, tiene su código yata, sale en su globalizador, el que ustedes tengan como 881 y la pueden vender como una legacy carrier. Muy bien. La pregunta Jesús. Sulta también, dice, ¿cuenta Cóndor con algún programa de viajero frecuente? Sí, en un momento mando el link para que puedan consultarlo, pero sí, para que pueda, también acumular sus millas y sea reconocido. Gracias, perfecto. Gracias por resolver las dudas, también dicen por ahí en el chat. No sé si tienen más consultas, pueden dejarlas en el chat antes de que pasemos a la siguiente presentación, ¿no? Oye, a mí me gustaría preguntarles a quienes nos escuchan, ¿tienen clientes originando en Cancún? Porque ahorita Cancún no solamente es un destino de placer, sino también hay muchas empresas, hay también viajes corporativos. mira Jesús, el tema de comisiones, yo te sugiero que lo platiques directamente con Contravel para que se pongan de acuerdo y este, y podamos tener esa información, pero te agradezco muchísimo la pregunta. ¿tiene la pregunta? Ok, no sé si tenemos, gracias nuevamente Gerardo, dice por ahí igual, no sé si tenemos alguna otra consulta, recuerden que también pueden habilitar su micrófono, y bueno, si eso sería todo, si podemos pasar a la siguiente presentación. Excelente, bueno, vamos a iniciar con, con este mapa, este, con este mapa, que me gustaría que lo viéramos, porque a mí se me hace increíble, yo cuando empecé a llevar esta línea aérea, se me hizo maravilloso, yo decía, bueno, veo este mapa, sin que supiera yo el nombre, decía, a ver, sale desde Estados Unidos, y vuela a tantos lugares. Gerardo, perdón que le interrumpa, aún estamos en la anterior presentación, estamos viendo lo que habíamos visto del código IATA, estamos en ese slide. Ok, voy a cambiar entonces de, a tratar de compartir la correcta, sí, sí, perfecto. Gracias por avisar, ahora, no sé si estoy compartiendo un mapa. Sí, ahora sí, perfecto, lo podemos colocar desde el principio, exacto, ya estamos. sí, sí, entonces, regreso a lo que estábamos platicando, vean este mapa, porque a mí se me hace fascinante como un, una aerolínea está volando desde puntos Estados Unidos a Europa, está volando a Tel Aviv, y de Tel Aviv vemos que está volando al, al totalmente sur de África, que está volando a India, está volando a Hong Kong, a Pekín, no sé, se me hace fascinante ver, y, bueno, seguramente ustedes ya saben de qué línea estamos hablando, que es la que tiene su, aquí vemos su centro de operaciones, su hub, como le llamamos, en Tel Aviv, y es precisamente la aerolínea, que es la bandera de Israel, y seguramente ustedes tienen muchos clientes pasajeros de la comunidad judía, entonces vamos a platicar un poquito de El Al, aquí vemos, este, si lo notan, el avión tiene un logo, y la, y la caratula de, de la presentación tiene otro, y les platico, El Al está cambiando su imagen, es una aerolínea, que se está relanzando, inclusive en algunas presentaciones, me preguntan, oye, todavía sigue operando, si se está relanzando, está como decimos, reloaded, está totalmente renaciendo con todo, después de la pandemia, nueva imagen, nuevos planes comerciales, este, más rutas, más oferta, entonces, es una línea aérea, que está eferveciendo, con un servicio de excelencia, ahorita vamos a ver, algunas, características de su producto, para que con toda confianza, podamos compartirla con nuestro cliente, es una aerolínea Yata, está en nuestro globalizador, es lo que conocemos como una legacy carrier, su código Yata es Lima Yankee 114, la tienen al alcance, cualquier GDS que ustedes manejen, lo pueden ver, su hub, este, la VIP, cuenta con 45 naves, y tiene la mayoría que son de largo alcance, son 787, entonces, lo más seguro, es que si hacemos un vuelo, trasatlántico, nos toque un avión 787, desde la Ciudad de México, ustedes creen que sale, porque en el mapa vimos, que salía de, de lugares de Estados Unidos, pues sí, la respuesta es sí, sale, en Code Share, con Aeroméxico, con Inveria, publicado, con, como Lima Yankee, Lima Yankee, que es el código precisamente, de, de ELAL, cuatro dígitos, y entonces van a encontrar, Lima Yankee 2310, operando México Miami, y luego el Lima Yankee 001, Miami Tel Aviv, por ejemplo, y van a ver que el primer segmento, va a decir, operado por Aeroméxico, por ejemplo, ¿no? Y luego desde Estados Unidos, que son los que ya vimos, con, este, desde, desde Nueva York, desde Newark, Miami, San Francisco, Los Ángeles, que, vienen siendo, ya, con, con, equipo, directamente del AR. Entonces vamos a ver también, que vía Europa, también vamos a poder llevar a nuestro pasajero, porque hay pasajeros que nos dicen, hoy yo no tengo visa, ya hice mi, mi cita en la embajada, pero me ha tardado mucho, o, o prefiero irme vía Europa, porque quiero quedarme en París unos días, o una temporada en Europa. Entonces también lo podemos hacer, porque, vía, vía París, vía Amsterdam, vía Madrid, con Aeroméxico, o con Iberia. Entonces es un producto, un productazo, súper noble, que nos puede ayudar a llevar a nuestro pasajero a Israel. Forma de pago, todas las tarjetas de crédito, American Express, Visa, Mastercard, los reembolsos en BCP, y aquí sí, miren, aquí sí, me acordé de poner el, el programa de lealtad, que se llama, el ALS, el MatMid Frequent Flyer Club. Entonces, todo, todo, todo lo que debe de tener, una línea aérea, para ser exitosa. Como ven, aquí está un mini resumen, de lo que es el ALS, pero vamos a ver, porque ya ven que a mí me gustan los mapas, y me gusta compartirlos con ustedes, que seguramente pueden encontrarlos también útiles, cuando el pasajero nos dice, oye, pero me va a tocar pasillo, o me va a tocar ventana, entonces aquí, esta es una, es un mapa general, de lo que también vemos en el mapa de nuestro, de nuestro globalizador, ¿no? Cómo está distribuida, la Business Class, la Premium Economy, y la clase Economy. ¿Cuáles líneas corresponden, a qué tipo de clase, y a qué tipo de tarifa? Aquí tenemos aspectos generales, de lo que son las clases, pero vamos a platicar un poquito más a detalle, porque el pasajero, como es el que nos va a pagar el boleto, necesitamos de alguna manera saber la relación de los beneficios contra la tarifa, y lo que hace la diferenciación es el servicio, la experiencia de vuelo. Entonces vemos una Business Class con un salón, con un espacio, quiero decir, completamente amplio, una amplitud tremenda, con un asiento, aquí vemos un asiento totalmente hecho cama, cuando un pasajero paga Business Class, tiene automáticamente acceso al salón, ¿y qué es acceso al salón? Pues que tienes una escala, si tienes que hacer alguna espera, con una calidad maravillosa, porque te puedes tomar una bebida refrescante, un bocadillo, o alguna bebida que sea de tu elección, tienes líneas de documentación exclusiva, tienes comidas, un alimento gourmet, pantallas panorámicas de alta definición, Wi-Fi gratis, en fin, los asientos, el espacio, el espacio es algo muy importante para la comunidad, o comodidad, sobre todo hablando de un vuelo largo, entonces, esos son de los principales atributos, de la Business Class, y la Premium, pues miren, también tiene su prioridad de abordaje, tiene dos maletas documentadas gratis, que para un recorrido largo, pues es muy útil, asientos amplios, un reposapiés, que para gente que es alta, o es robusta, pues es muy, muy cómoda, es recomendable, en algunas empresas ya nos autorizan a pagar Premium, o Business Class, de acuerdo al rango de nuestro pasajero, entonces, estos son de los atributos de Premium, y bueno, vamos a ver Economy, que también tiene un super servicio, con entretenimiento individual, incluye una pieza, tiene una configuración de asientos 333, tiene también opciones de puertos USB, para corriente entre asientos, entonces es una experiencia magnífica, porque son aviones habilitados, para trayectos largos, entonces, con toda certeza y comodidad, pueden ofrecerlo a su pasajero, y bueno, pues ahora sí, con nombre y apellido, vemos, de quién se trata, está el mapa, que al principio lo presento, pues casi un poquito de forma anónima, para que la imaginación nos lleve a pensar, de qué aerolínea estamos hablando, pero pues en este caso, como ustedes son expertos, ya sabían, también desde la convocatoria, y estamos a sus órdenes, también a través del área de grupos de Contravel, para cotizaciones grupales, estamos cotizando, ya sea desde Estados Unidos, o también vuelos internos, también para, recuerden que en Israel, se hacen muchos grupos, porque hay congresos de fe, hay competencias, este, de que son deportistas, hay grupos culturales, hay mil, mil, mil razones para conocer Tierra Santa, y es todo eso, no se necesita hacer de la comunidad, para querer invitarlos, a Israel, en este caso a Tel Aviv, que es su hub más importante, entonces, con mucho gusto, estoy a sus órdenes, para las preguntas, y, y empezar con, los datos que ustedes consideren, que tenemos que, revisar. Muy bien, gracias. Un convenio con Aeroméxico, para acumulación de puntos, Premier, punto a punto, fíjate que casi estoy seguro que sí, pero déjamelo, déjamelo reconfirmo, casi lo reconfirmo, y si te lo, y si te lo, no te lo quisiera acomodar, al cien por ciento, por hecho, porque eso lo tienes que decir, a tu pasajero, con toda certeza, pero, si este, si tiene ya código compartido, yo me imagino, yo me imagino que tienen una, un acuerdo bilateral, también del, del convenio de, de lealtad, pero déjame reconfirmarlo, y con mucho gusto, lo pasamos, a, a Víctor, para que él pueda, compartir la información, dice, me perdí, sale, o cómo es la conexión de Ciudad de México, tengo grupos que, han ido por cuestiones religiosas, sí, exactamente, por cuestiones religiosas, mira, vamos a ir a la, a la presentación, y, aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo, de que está, México, fíjate, por ejemplo, este es un, México, Tel Aviv, pero el vuelo, Lima Yankee, ochenta y dos cero ocho, es operado por Aeroméxico, y entonces, este, si no me equivoco, está, volando a Miami, y luego, toma Lima Yankee cero ocho, que operado, por el al Israel Airlines, que es, ya Miami, te la vi por, por, por el al, pero si te fijas, el primer segmento, es código, compartido, Lima Yankee, cuatro dígitos, como les comentaba, operado, por Aeroméxico, o, este es, de Estados Unidos, o, puede ser, un Lima Yankee, noventa y dos treinta, operado, por Iberia, y luego, tomas, ya, en Madrid, el Lima Yankee, tres nueve seis, ya operado, por el al, de Madrid, a Tel Aviv, entonces, esa es la forma, esos son los códigos, compartidos en tu globalizador, lo vas a poder encontrar, así, tal cual te lo estoy, este, mostrando, y si te fijas, las tarifas, están muy interesantes, entonces, este es un poquito, para contestar la pregunta, que nos hacían, de cómo, era la conexión, desde México, muchas gracias, no sé si alguien más, tiene alguna consulta, recuerden que pueden habilitar, su micrófono, y la consulta puede ser, de esta última presentación, o también, del anterior, por si se les ha quedado, algo por ahí, alguna duda, claro, y si alguna cosa, quedara pendiente, este, también, miren, les voy a escribir, mi correo, este, pero, si ahorita, me pueden preguntar, mejor, para, así, que todos nos, todos, compartir la, la duda, y el conocimiento, si es que lo tengo, y si no, lo valido, y lo, este, y lo ratificamos, más tarde, porque, todas estas cosas, son, bastante novedosas, eh, por ejemplo, este vuelo, como, pues, prácticamente, con código compartido, se puede decir, que sale desde México, ¿no? Y si, las, los grupos, religiosos, también los tenemos, también hay una especie, de como, de olimpiadas, en la comunidad, que también, se solicitan mucho, también, hay recorridos culturales, también, hay mucho intercambio, de negocios, porque muchas empresas, ustedes saben que, pues, eh, hay muchísimo, empresario, de la comunidad, que viaja, o viaja a diestramientos, entonces, pues, es una magnífica, opción, para, y luego, desde, desde Miami, se está reforzando, mucho, la oferta, entonces, también, estamos ofreciendo vuelos, no solo de Miami, sino de Fort Lauderdale, que es una excelente opción, para, este, conectar a nuestro pasajero, que, eh, que vuela a Estados Unidos, porque Miami, Fort Lauderdale, son, eh, puertos de, donde se pasa migración, de una, de una forma, más amable, a la mejor, que en otras, puntos de entrada, para Estados Unidos, en donde, algunos, eh, nos han comentado, que son muy, muy, este, más formales, o más rígidos, pero, como Miami, es como, es como nosotros, un poco más latín, un poco más relajado, pues, es una excelente, opción de conexión. ¿Qué les pareció? A ver, quiero escuchar, ya sabían que teníamos, código compartido, con Aeroméxico, con Iberia, que estaba, eh, relanzándose, la imagen de, de El Al, desde, este, no sé, este, les, les, llama la atención, tienen pasajeros, de la comunidad, eh, para, un poquito, también, escuchar sus, sus, sus comentarios, por favor, adelante, pueden habilitar sus micrófonos, y también, pueden participar, en el chat, ahí Jesús nos comenta, dice, yo desconocía, esta información, yo me quedé, con que íbamos, a que Luisa, Greenstein, nos boleteara, en la suerte, es, ah, ok, no, pero, este, Jesús, nos puedes compartir, más o menos, como que, como, en qué año, en qué época, de El Al, porque, eh, bueno, ya tiene tiempo, de que, El Al, como es en el GDS, lo puedes boletear, a través de tu globalizador, ah, en viajes excelsior, ah, ah, felicidades, por tu trayectoria, tienes, más de 20 años, de trayectoria, felicidades, por eso, entonces, fíjate, tenías que ir, a lo mejor, con un contacto, determinado, y ahora lo tienes, al alcance, de tu mano, porque al alcance, de tu teclado, puedes, hacer tu reservación, boleteas, con, con, la emisión, de Contravel, y ya, perfectamente, todo, tú, tienes tu productividad, con Contravel, y Contravel, emite el boleto, por la, por la yata, que tiene habilitada, donde está, autorizada, la placa de El Al, entonces, ahora, claro, en, en los últimos tiempos, también, la tecnología, se ha acelerado, que hemos tenido, que, prácticamente, abrazarnos, del avión, de la tecnología, ¿verdad? Entonces, este, está padrísimo, muchas gracias, por compartir la anécdota, Ricardo nos dice, si tengo gente, en la comunidad, y se han realizado, estos viajes, yo desconozco, desconozco, el destino, pero ahora, ofrecer producto, exacto, muy bien, y con una certeza, increíble, Jesús nos dice, claro, ahora ya se emite, todo junto, antes, teníamos que ir, a que los emitieran, en Ansures, sí, pues, ahora sí, afortunadamente, también, los globalizadores, nos han ayudado, pues, desde los boletos, electrónicos, que antes eran impresos, antes eran en papel, ahora son digitales, la, la tecnología, en la aviación, pues, no puede, dejar de acompañarnos, en todas las industrias, ha crecido la tecnología, y en la aviación, pues, tiene que ir con esa misma filosofía, ¿no? con, con los, este, ahora, con los globalizadores, nos dan toda la información, tienen, toda la información que platicamos, toda esta misma, la pueden corroborar, en su GDS, y están los vuelos, las cotizaciones, y luego, con el respaldo, de Contravel, que aprovecho, para agradecer, a Contravel, a Víctor, Mederos, esta oportunidad, de estar con ustedes, y, y, que quisiera, que sea, un taller, para que seamos, estemos actualizados, seamos más productivos, tengamos más oportunidades, de ofrecer, los productos, con esta certeza, y reiterarles, también, nuestro apoyo, yo estoy en Avia Reps, que Avia Reps, es una representación, de aerolíneas, y allí es donde llevamos, el AL. Perfecto, muchas gracias, bueno, el día de hoy, en la sesión, los más participativos, han sido los varones, hemos tenido la participación, de Ricardo, de Jesús, de Isaac, ¿no? que nos han ido por ahí, comentando, y preguntando también todo, recuerden que Gerardo, ha dejado ahí, su número de contacto, perdón, su correo, para que igual, cualquier duda que tengan, puedan hacerla, directamente con él, y las cosas, que han quedado pendientes, ahí Gerardo, nos va a ayudar, para pasarle a Víctor, y que igual, podamos resolver, todas esas cuestiones, ¿no? Ah, miren, una dama, felicidades, gracias, Marisela, sí, totalmente, ya se puede realizar, el check-in online, también, Marisela, muchas gracias, por la, por la, pregunta, nada más, que tiene que ser, dentro de las 24 horas, antes del vuelo, para que, el, el, la lista, de pasajeros, ya haya sido cedida, y entonces, ya lo podamos, hacer, muchas gracias, Marisela, felicidad, la, la primera dama, ¿verdad? No sé si hay otra, otra dama, que quiera ser otra, o caballero, para, para reforzar la información, te la vi, va a ser un, es un, está de super moda, ¿eh? Les platico que, eh, desde enero, luego, luego, nosotros, lo, lo notamos, por las cifras del BCP, cómo creció, de, de un mes a otro, entonces, eso nos da mucho, eh, la, la pauta, de que está creciendo mucho, y quiénes creen que son los, los principales, vendedores, para Israel, se genera, nosotros lo leemos, por la yata, la, la yata que produce, pero les voy a compartir, de los principales, es Contravel, así que los felicito, porque, son de los que más, están involucrados, con la comunidad, con el destino, y vamos, por eso, le pedí a Contravel, el favor, de hacer este, refrescar, esta información, porque ustedes, son de los que más, están interesados, en este destino, y de esta zona del mundo, que es, digamos, que puede ser, nosotros, porque estamos, como de, en las Américas, pero, si lo vemos desde por allá, pues puede ser, como un ombligo del mundo, entonces, aparte de toda la, la cultura, la, la, este, la situación religiosa, que nos vincula, mil cosas, este, que, que, que nos vinculan, con este destino, santo, vamos a llamarle, ¿no? Porque si, precisamente, pues, hasta esta tierra santa, y pues con las bendiciones, del rabino, si no hay más preguntas, pues me, me despido, dándole las gracias, dice Jesús, Viajes a Excélsio, creo que es una de las agencias, que también emite bastante, ya que como es agencia judía, tienes muchos, y tienes razón, tú conoces muy bien, la, la agencia, entonces, también tiene bendiciones, del rabino, como todos, y cada uno de ustedes, porque, de lo que se trata, es de que ya, con la certeza del producto, ustedes con más confianza, puedan vender, el producto, con el respaldo, que les da Contravel, al emitirlo, con el respaldo, que, que, que por eso quise tener, este acercamiento, para tener la oportunidad, de presentarme, y decirles, que estoy a sus órdenes, para que ustedes tengan, este, esta, esta certeza, esta comunidad, para Tel Aviv, en página, vienen los requisitos, para ingresar, y no tener, excelente, Marisela, muchas gracias, además, qué bueno, que mencionas, este tema, de los requisitos, porque, si ustedes lo comparan, está, ya relajando, muchos, de los requisitos, sanitarios, que yo les recomiendo, no sólo para Tel Aviv, para cualquier destino, corroborarlos, para su pasajero, días, pocos antes, de su salida, para que no tengan, ningún contratiempo, pero, Israel, está ya, muy relajado, en, las restricciones, sanitarias, claro, desde luego, este, visa, como decíamos, si no tiene visa, de Estados Unidos, pues, vía Europa, que Europa, también ya está, muy, muy relajado, pero muchas gracias, por el, por el super tip, que exactamente, ahí hay también, eh, información muy valiosa, que el pasajero, le gusta también, muchas veces, corroborarla, por él mismo, teniendo los links, de, de la embajada, para él tener también, la certeza, de que no va a tener, ninguna, este, situación desafortunada, gracias Marisela, gracias, pues, muchas gracias a todos, por haber estado esta mañana, espero que haya sido útil, eh, productiva, la mañana, y pues, ya nos estaremos viendo, pronto, me gustaría, para la siguiente sesión, si tenemos duda, tienen mi, contacto, en mi correo, para que, eh, sigamos la conversación. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, gracias Gerardo, ahí sí, están comentando, en el chat, gracias, muchas gracias, creo que, la exposición, ha sido excelente, ha quedado todo claro, y sí, ha habido buena participación, de la gente que ha entrado, y aprovechado, de esta linda sesión, del día de hoy. Agradecerles a todos, nuevamente, por su tiempo, a Gerardo, por estar aquí con nosotros, de haber dado, esa excelente exposición, y será hasta una, siguiente sesión, de capacitación. Gracias. 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 Gracias.